Ese es el pito del tren que me acuerda que son las seis Hoy es domingo en la tarde y yo no me siento bien Hace tan solo unos días cantábamos juntos en un café Una canción con amantes, con sueños de antes y de después también Una canción que ya se me olvidó y aunque no quiero pasar por esto hoy Te juro amor, fue solo amor Fue solo amor No sé por qué nos decimos adiós si mañana nos besamos Hasta que el tiempo nos dé la razón estaremos mano a mano Yo no he querido volver al café y encontrarlo tan vacío Yo no he querido encontrarme con vos y me escondo a ver si al fin te olvido Una canción que ya se me olvidó y aunque no quiero pasar por esto hoy Te juro amor Fue solo 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 amor Cada mañana, cada luna Son el recuerdo Del dolor Yo no he querido volver al café y encontrarlo tan vacío Yo no he querido encontrarlo tan vacío Yo no he querido encontrarme con vos y me escondo a ver si al fin te olvido Una canción que ya se me olvidó y aunque no quiero pasar por esto hoy Te juro amor Te juro amor Fue solo 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 amor